La astróloga cubana Moni Vidente se ha posicionado como una de las adivinas del mundo del espectáculo más acertadas de los últimos años, además, han sido varias las predicciones de desastres naturales que se han cumplido. El más reciente acierto de Moni ha sido relacionado al devastador tsunami ocurrido hace algunas horas en Indonesia y que hasta el momento lleva contabilizados 43 muertos y cerca de 600 heridos, luego de que la adivine mencionara. Al aire hace algunas semanas, vienen señales muy importantes para el ser humano, que si veo que todavía va a seguir cambiando completamente el clima y viene yo creo que un tsunami muy fuerte en Asia. Aquí en México nos vamos a mantener tranquilos en cuestiones de volcanes. Vamos a seguir con el frío, no veo ningún sismo grave, pero lo que es Asia, van a haber cosas muy importantes en cuestiones de tsunamis y sismos. www.pid.twitter.com.kqv9slofpablosarabiahh Arroba pablosarabiah Decembre 23, 2018 Aunque muchos internautas los toman como simples chiripas, no cabe duda de que la astróloga se ha ido ganando una gran cantidad de adeptos luego de que predijera con éxito el trágico sismo del pasado 19 de septiembre, así como algunos sismos de Indonesia, Alaska y una erupción en Japón. Ginga 23 de diciembre de 2018 Pukul 7 de la mañana WIB Data sementara Dampak Tsunami Diesel Atzunda 43 Orange Meninge Galdunia 584 Orange Luka Luka Dan 2 Orange Chilang Kerugian Physique Meliputi 431 Rumah Rusak Berat 9 Hotel Rusak Berat 10 Kapal Rusak Berat Dampu Lujan Rusak pic.twitter.com barra ifanks 29 Ekat Sutopo Purwon Rojo Arroba Sutopo PN Paréntesis Que cierra December 23 2018 Fuera de los desastres naturales Moni ha acertado también en las cuestiones de cine y famosos como las nominaciones al Oscar de la forma del agua de Guillermo del Toro, la boda de Ricky Martin, ataques armados a músicos y accidentes. Con información de TV Notas, con información de TV Notas, App Social y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.